En esta otra parte tenemos aquí, también dentro del mismo tecorral pero más lejos, estas flores. Estas flores son comestibles, existen en tres o cuatro colores y se llaman mastuersos. El mastuerzo es comestible y el tecorral, así como tiene estos helechos, tiene múltiples, múltiples semillas de flores y frutos que sirven para usos medicinales. Este es el tecorral en toda su dimensión.